cañas de tres tramos de fibra que hoy realmente estamos recibiendo hace unos años se usaba la vara era lo mejor que hay la vara la vara de pesca no hay como la vara en los otros se le ponía un porta caña y se llevaban las varas y uno iba a pescar y veía que era pescador porque llevaba la caña arriba hoy ya los autos se complican viene ese chupete que a muchos se le ha despegado y se le han volado las cañas y la gente no no quiere tampoco los autos son tan grandes como antes falcon fallian chevrolet que se yo ahora necesitamos ser prácticos y apareció la caña de los tramos antes pero no la queríamos después con el enchufe del mismo material ya empezamos a acostumbrarnos y darnos cuenta que andaba perfectamente bien así que empezamos a vender cañas dos tramos y últimamente dos tramos en el baúl no entran porque ya las calles no son de 350 son de 3 90 44 20 así que los tramos en el baúl no entra y cuál es el problema la tenemos que llevar adentro de donde estamos sentados nosotros la calle la tenemos cruzada así y es que incómodo más cuando tenemos que viajar aparecieron las de tres tramos de tres tramos bueno eran las de grafito eran cañas caras no ahora aparecieron de tres tramos de fibra y andan perfectamente bien les voy a mostrar tengo la de flounder la lem ahí se fue de foco esta pero voy a hablar de esta de redfish esta viene en tres medidas esta viene en tres medidas esta es la super cast super cast 365 que es una medida no es 350 365 está bárbara viene 390 y viene 420 y que le gusta pescar en playa en playa y hacer buenos tiros con esta 420 no es pesada en el posacaña se aleja bastante el nylon de la primera rompiente se entiende podemos usarla para pescar pejerrines de playa con el sistema nuestro que usamos tres anzuelos rulero boya y para variedad de ríos hay que estar usando mucho cañas largas esta de 365 realmente es un cañón es de fibra viene con la punta naranja les muestro cómo es el sistema de enchufe porque hay cañas que son económicas pero que vos la enchufas haces así y sentís taca 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 como que no tiene un buen enchufe esta aparentemente la la veo muy buena la he vendido bastante ya no he tenido problemas pero vuelvo a decir como lo dije hace un rato este va en el vídeo esta es una marca que entró ahora y que realmente está siendo realmente una marca que se está metiendo en el mercado por el precio porque los equipos aparentemente andan bien pero yo no me puedo hacer responsable yo a la empresa le compro le pago y ni siquiera hay un descuento yo cuando digo super cat y yo que la vendo creo que gané o genere confianza la gente y eso se lo estoy regalando la empresa yo no regalo nada tampoco quiero que me regalen nada lo único que pido es que si algún equipo de estos llegar a fallar enseguida uno se da cuenta porque empieza a llamar uno y si miraba me falló tal caña al tiempo me llama a otro me falló la misma caña que el otro y ahí me de cuenta que hay equipos que han fallado yo no puedo vender con garantía pero cuando son clientes y un cliente se lleva un equipo de pesca de acá y se le rompe la primera usada o la segunda usada sin esforzarla y uno le crea el cliente uno tiene que reconocer el producto yo he perdido cañas con flonder no he tenido problemas nunca flonder me ha respondido siempre espero que redfish como yo estoy dándole difusión a la marca este y a ellos les sirve porque yo no estoy haciendo un vídeo para mi negocio a nivel local este vídeo se levanta se sube a las redes y lo ven en todo el país lo sé que para la empresa está buenísimo está buenísimo reitero yo compro pago no tengo descuentos no tengo bonificación a mí no me dan nada no me regalan nada yo tampoco pedí pero sí estoy pidiendo ahora que si llegaran a fallar los equipos que yo tengo un respaldo porque si no lo tengo tengo que explicar lo que está pasando con determinados equipos de determinada marca yo escucho que hay un montón de reels de cañas este buenos precios hay gente que viene y me dice che tengo me dijeron un reel con 8 o 10 rulemanes bueno hay que ver los rulemanes como son no se quedan porque más rulemanes tienen porque el que lo fabrica y el que lo vende sabe que más rulemanes tiene la gente se engancha por eso y eso no es garantía de que es mejor te ponen más rulemanes vos entrás por ahí capaz que los rulemanes son de plástico capaz que son son bujecitos capaz que son papelitos que simulan ser rulemanes o son rulemanes de mala calidad o sea que te compras un reel con 8, 10, 12 problemas entonces todo tiene su tiempo yo ojalá a esta empresa le vaya bien como a Flonder le va bien si ellos venden como venden a buen precio y veo que a la gente le sirve igualmente yo como comerciante me encuentro complicado para trabajar por internet tengo que ser franco y la gente lo sabe bueno uno hoy busca precios de costo en internet de estos productos que yo ofrezco y el costo es parecido el precio que vende no sé Juan Pelota es muy parecido al precio que yo pago de costo y no me permite a mí enmarcarlos yo le mandé ayer un equipo a un suscriptor que lo aprecio mucho es un maestro de escuela en el Tigre por el laburo logré una empatía con él yo la verdad lo aprecio mucho y no le pude marcar lo que tengo que marcar porque entonces le mandé un reel a un precio prácticamente a costo mío y es injusto porque el comercio tiene que pagar gastos y un montón de cosas y de repente quiénes son los que venden a casi el costo la misma empresa no cree quiero creer que no bueno ese es el problema que tenemos hoy los comerciantes que muchísima gente sin negocio sin pagar nada están vendiendo prácticamente estos productos al costo de dónde lo sacan no lo sé así que bueno si ustedes me compran quiero decirles que yo voy a hacer un precio intermedio no puedo competir con esas empresas pero también trato de garantizar lo que vendo también trato de ser honesto con ustedes y decírselos y también no es todo lo que ven verdad porque a veces ponen unos precios y después te dicen no esta vieja yo ayer tuve que llamar a la empresa bueno el vendedor mío y preguntarle dame el último costo porque no me dan los costos así que bueno yo le doy manejo a la empresa a mí no me importa a mí no me importa que a ustedes les vaya bien que les sirva esta supercats les digo de verdad esta de 365 es una cañita bárbara vos la metes en un tubo PVC o en una buena funda la metiste en el baúl y te fuiste a pescar al mar te fuiste a pescar variada de río y la vas a disfrutar y le vas a poner 100 150 gramos y la caña no va a tener ningún problema pero reitero que es una caña de variada de tres tramos así que bueno cualquier consulta me escriben a mi whatsapp ustedes saben que yo les mando fotos del producto el precio si están de acuerdo si los envío por correo argentino es el 223 whatsapp repito 223 6027 377 223 6027 377 y para todos los que preguntan si se buscan en mi canal tienen todos mis datos yo estoy en mar del plata en república argentina ahí estoy en la ciudad de mar del plata y si buscan en google map ponen granja acuática o granja del sosiego granja acuática del sosiego perdón o granja acuática mar del plata va a salir la ubicación yo estoy en autovía 2 kilómetro 391 usted cuando van llegando a mar del plata por la ruta 2 90 cuadras antes tienen que doblar a la izquierda ahí encuentran mi casa mi granja donde tengo los peces y donde bueno tengo mis cosas y ahora estamos trabajando por internet pero nos encontramos con ese problema que nos acabo de decir no me encuentro yo todos los que tenemos negocios y queremos fusionarnos con la venta en internet y queremos incluirnos con la venta en internet porque estamos dando cuenta que la gente compra todo por internet se nos complica porque vemos que hay gente que empezó antes que nosotros y que trabajan unos costos que no le vemos la cara yo no puedo ir por internet a ver quién es el que está vendiendo esto u otros productos de otras marcas y prácticamente con un margen de 20% de ganancia bueno espero que les sirva el tema de esta caña 3 tramos que anda muy pero muy bien de fibra para aquel que no quiere gastar ni 8 ni 10.000 ni 12.000 ni 15.000 con 2 lucas 2 lucas 200 se compra una caída de esta chau